Estados Unidos se prepara para ir a por todas en Venezuela en caso de que caiga el régimen de Nicolás Maduro. El principal asesor económico de la Casa Blanca ha revelado el plan financiero que se maneja desde la administración Trump para rescatar y dolarizar el país. Su intención es usar bancos, teléfonos, aplicaciones y muchas formas inteligentes, ha dicho, de llevar dinero efectivo a Venezuela, un efectivo que sería en dólares y no en bolívares. Tras el reconocimiento del opositor Juan Guaidó como presidente interino, Estados Unidos quiere moverse rápido en cuanto Maduro abandone o sea de puesto del poder. La crisis humanitaria en Venezuela, que desde las últimas semanas mantiene al país con cortes intermitentes en el suministro eléctrico, ha obligado a huir a alrededor de tres millones de personas, muchos de ellos a pie a través de las fronteras de Colombia, Brasil y Ecuador.